Novena a Santo Tomás Apóstol Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Dios Todopoderoso y Viviente, que fortaleciste a tu apóstol Tomás, con una fe segura y certera en la resurrección de tu Hijo, concédenos creer tan perfectamente y sin duda en Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro. Que nunca falte nuestra fe ante tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexto día Santo Tomás, compañero mío, te suplico que nunca permitas que me apartes del Creador, que sus bienaventuranzas siempre me acompañen. Ayúdame para que pueda perdonar a todo aquel que me ha ofendido y ha querido dañar mi honra. Que mis palabras logren cambiar sus corazones. Te pido nos protejas de las envidias y de todo ataque del enemigo. Santo Tomás, apóstol, te pido por favor que ruegues ante Dios para que... Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para la gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos, tres Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Glorioso apóstol Santo Tomás, que después de haber dudado de la resurrección de Cristo, obtuvo la gracia de tocar con sus manos las heridas más sagradas del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que luego dijo, Bienaventurados los que no han visto y han creído. Os pido humildemente la gracia de obtener de la misericordia del Señor las luces para mi espíritu. Deseo y pido a usted, Santo Tomás, la ayuda que necesito en este momento. Protégeme e inspírame, Santo Tomás, la ayuda que necesito en este momento. Protégeme e inspírame a mí, Santo Tomás, apóstol y mártir, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.